Bueno, continúo con la información, le quiero comentar que tres aeronaves de la Secretaría de Marina arribaron a Guaymas con 26 toneladas de despensa que de inmediato empezaron a distribuirse entre las familias damificadas bajo la coordinación de Karina Zárate Félix, ella es directora del DIP Sonora. La gobernadora Claudia Pavlovich agradeció la donación de la Fundación Vancomer que aportó los cientos de despensas que serán repartidas en las colonias y áreas rurales más afectadas de los municipios de Guaymas como Estación Oros también en Santa Clara, San José y Colonia Fátima. Ya le había comentado que la Colonia Fátima era una de las más afectadas por esta tromba del remanente del huracán Martín que pegó el sábado y ahí está recibiendo la ayuda y la respuesta de fundaciones y también se ha juntado una gran cantidad de despensas en diferentes partes del estado en respuesta a nuestros hermanos allá damificados en Guaymas y en el sur del estado. Llegaron aviones de Sedena con apoyo de la Fundación Bilbao Vancomer donde nos donó 2.900 despensas. Cada una de las despensas pesa 10 kilos. La verdad es que les agradezco, aprovecho también para agradecerles, no es comercial, pero hay que decir pues las cosas como son y agradecerles a todos los que han participado. Ayer nos llegaron a través de ellos, me hablaron 2.900 despensas que cada una pesa 10 kilos. Se van a repartir con el Ejército Mexicano y a través también del gobierno del estado. Estamos pues realmente así evaluando y constatando ciertas cosas y dando instrucciones. Eso fue lo que se realizó ayer. Tenemos datos preliminares porque todavía falta mucho por hacer algunos levantamientos para ya que está un poco más seco, entre comillas, y poder acceder a algunas calles que no habían podido. Pero sí los daños son fuertes en materia del cantarillado de agua potable. Se dañaron las tuberías y por lo menos esas son las cantidades más fuertes. Ya tienen un dato preliminar de lo que son las carreteras alimentadoras, que son alrededor de 29 millones de pesos hasta ahorita. Pero bueno, todavía falta por hacer levantamientos. Simplemente fue una relación de evaluación. El comité se tenía que reunir y bueno, sí era en forma privada porque solamente estamos haciéndole los levantamientos correspondientes, tanto de las delegaciones de Conagua, de SST, de la SEP y por supuesto de los secretarios de infraestructura, de desarrollo social, de la delegación de SEDATU, todos los levantamientos que tenemos que hacer para finalmente poder acceder a los recursos por zona de desastre que es distinto a lo de emergencia.